Música Ok, quiero bastos con la mano arriba, quiero bastos con la mano arriba, 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 yeah, ok, yes y'o, yes y'o, baby, baby, a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano del alma, sobran palabras, yo te hablo desde el Dharma, Dharma es lo que pide mi karma, solo así mi aura se salva. Yo quiero rapear mi hermano, porque yo rapeo y tengo mensajes, porque simplemente estoy levitando en un viaje de salvia. En un viaje de salvia, pero en una noción, que no se puede comparar con este improvisación, yo aplico la conexión, el móvil central pagó, lo siento, hoy es mi día pa' poder salir campeón. El mando del alma es él, y tú el mando del alma también soy yo, y hoy día solo gana uno de ambos, así que el resto que haya proyección. No se haya proyección, te da ninguno de corazón, y que no quieras perder la razón, que rapee lo que este robot, yo te pido que rapees todo el puto rato, entiende, el rap 2 son 4, Alma y el rap de formato. Entonces, ¿por qué te metiste a una copia con formato? ¿No la admitiste? ¿No competiste? Hablan del formato criticándolo después de que perdiste. Yo soy un robot existente, pero también eso es muy triste, ya que soy Bender, el robot más humano que existe. ¿Para qué me meto? Hey, para transmitir conciencia, para mostrarle al hombre lo que nunca ha podido la ciencia, para contarle a la gente y mostrarle mi experiencia, y mostrarle que ante el freestyle las preparadas no hacen diferencia. No hacen diferencia, brother, pero solo si camuflas un poco a tus patrones, tú la conoces porque llevas mucho tiempo batallando queriendo hacer unas revoluciones. Hay una diferencia muy amplia entre la ciencia y las religiones, que unos son estos, mientras las otras opiniones. ¿Por qué tú quieres hablar de la ciencia y religión? Si los dos son un amor, si los dos no son división, son cultura, cosmovisión, una locura, una nación, la partitura de este carbón, el diamante bajo presión. No te vayas en floro, porque si no, cuando floreas, suenas un poquito mal. Y no me vas a decir que la del carbón, el diamante no la quiere reciclar, si supuestamente todas las religiones en el mundo son igual, porque a ellos es diferente y porque no hacen de una vez una vida universal. Porque nadie aprende a amar, nadie le tiene respeto, ni a su nieto ni al rap, por eso nadie puede ser un ser completo. Porque yo sé que antes de amar, nunca voy a buscar afecto. El que verdaderamente ama, se une a alguien como un complemento. Pero yo lo siento, mira como yo te gano cuando estoy en el evento. Estoy feliz de tener mis defectos. Freestyle no es freestyle, sé que el freestyle es perfecto. Es saber cómo batallar y cambiar los puntos de vista del resto. Con contestaciones, patrones y dones, y nunca con gestos. Yo no busco tener un freestyle perfecto, yo busco entender las razones por las cuales entiendo todos mis defectos. Y si me trabo no importa, porque así es como concentro. Si me trabo es porque a veces pierdo el rumbo con un mundo dentro. Yo soy bueno porque puedo, si un mundo dentro yo lo quiebro. Yo tengo cinco planetas alineados dentro de neuronas y cerebros. Porque yo soy bueno y ando pleno. Y si de eso vemos, la última vez que han ido por perfecto, lo matuchibolo que tenía un brazo de ellos. Y ECO. Señores del jurado, su decisión a la cuenta de... 3, 2, 1, dale. ¿Entendés? Réplica. Ok, voy. Réplica. Ok, 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 ok. Quiero bat todo con la mano arriba. Quiero bat todo con la mano arriba. Yeah, yeah. Arriba, si le voy a hacer ganas, son manos arriba, si no, no la lanzo. Y en 3, 2, 1. ¡Lanza la barra! ¡Que estoy listo para partir! ¡No se peleen, que es algo renal para mí! Pero ahora tengo que batallar contra alguien que supuestamente dice que hace PRI. ¡Levanten las manos! Todos se pararon. En frente de él y de mí. Se pararon por la gorra. No se pararon por ti. Porque no importa si alguien por mí se para. Yo simplemente, yo busco que las personas en la vida nunca sean doble cara. Por eso nunca en la vida yo le reprocho si alguien no me brinda nada. Yo nunca reprocho a la gente, yo siempre amo a mi camada. Y uno sabe que la doble cara puede ser por diferentes asuntos. Problemas personales y después beneficios en grupo. Una muerte el día siguiente, tu gente se ha quedado en luto. ¡Qué doble cara! Si hasta la luna tiene un lado oculto. Obvio que en este momento se ha quedado de luto. Porque acaba de morir. Ay, me en el grande, pidan un minuto. El esfuerzo nunca dio frutos. Porque simplemente yo lo veo como verso. Tú como cupos. ¿Qué es el problema? Que soy para mí, te juro que nunca me aplica. Tengo culpa porque tengo mucha dinamita. Quiero sacar plata con proyectos con mi freestyle. ¿Acaso es mi culpa que quieras ser profesional en un mundo profesionalista? Y tú quieras vender en un mundo que sea capitalista. Yo no quiero tener en un mundo capitalista. Yo quiero tener un mundo donde la gente pueda ser equilibrista. Equilibrio para el artista. Es el alivio del freestyle. Simplemente yo no busco el suicidio. Yo me alineo con cada pista. A mí me encanta el freestyle porque es sinónimo de la libertad de expresión. Lo que me gusta en mi carrera y también en mi vocación. Para la UPC también estoy estudiando comunicación. ¿Y saben por qué? Porque tampoco maneja las palabras como yo. Un aplauso por su rap. Y también un aplauso porque la gente que no ha podido estudiar. Pero aún así la gente sale a trabajar. Recuerda que un estudio nunca significa que ganes el pan. Que ganes el pan. La gente quiere estudiar. Hay gente que cruza un monte para ir a lo escolar. ¿O acaso nunca ha sido un retiro espiritual? ¿Entendieron? Soy pituco por lo que vieron. Pero siempre agradecido por lo que me dieron. Si en algún momento yo fui a un respiro espiritual. Si saben lo mejor de ellos que eso no se puede contar. Cada persona sí debe evolucionar. Contarle a la gente algo que lograste disociar la realidad. ¡La TIEMPO! Esos viajes de Ayahuasca. Esos viajes de Ayahuasca, mano. Esas limpiezas. Ahorita les regalo por acá. Y regalo por allá. Fuerte las palabras para ellos. ¿Qué pasó? Muy bien. Señores, el jurado se disoca la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Más almendrales! Ok.